¡Buenos días, murguleros! Aquí estamos con Manolo y el señor Antonio, día 28 de junio del 2024, no hemos salido porque no hemos podido antes y el mito no ha podido venir, está en recuperación y bueno esto ya hace semanas que le están dando candela, pero bueno, uno viene cuando puede y tiene su premio. Aquí Manolo lo ha encontrado. Vamos a proceder al desanclaje. Mira que taponcito, el rojo y el señor Manolo. Bueno, a muestra, esto se tapa y ya es seguir. Bueno, murguleros, seguimos y mirad por aquí lo que aparece, ya comidas por las babosas, hay mucho mosquito y enseguida acabarán. Vamos a ver si se va a ir. Un poquito de ruro, vamos a seguir. Bueno, también he entrenado. Aquí lo tenéis. Miren qué bonito. Tiene más mosquitos que yo, pero... Poletus Pinícola. Bueno chicos, otra vez estamos aquí. Están saliendo a cuenta gota, pero me vale la pena. Son preciosos. Mirad, está un poquito más bonito. Y nada, pues no pinta mal, la verdad. Llevamos un par de semanas tarde porque no hemos podido salir. Guillermo está en casa, que el pobre está fastidiado. Siempre que viene la época de setas le pasa algo. Y nada, hemos probado esta semana y tampoco se nos está dando tan mal. Parece que cogió el camino. Mirad. Este está más cerradito. Cerrado sin el polo. Espina negro. fijo. Y aquí baja los chicos. Ve. Mirad, chicos. con su chibatita al lado este lo he visto más este ya está un poquito más grande ¿y otro? guapo uy, uy, ¿y otro? otra más quiero por ahí va Xavi me acaba de contar uno voy a bajar un poquito más abajo mirad qué pañería bonito bonito un poquito aquí el caminito un poquito más para arriba ya ha comido por las babosas encontramos esto que no está mal ahí tenéis un piní para guapito venga seguimos desde el hombro yo cojo las burrias y él esto es un piní para deceptar un bolso un bolso está pasadito ¿sí? déjalo déjalo qué bonito él coge solo para dicho yo pasé tapa el agujero tapa el agujero chicos este ya está más pasadito veis cuántos mosquitos hay hay muchos mosquitos el señor Antonio ahí estamos ya se estrenó mirad anda el tronco está duro anda 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 bueno ahí se arranca cuidado se puede aprovechar eso a ver bueno compañeros seguimos aquí tenemos uno bastante coñito por las babosas pero bueno está muy sanito y muy majo vamos a tapar el agujerito y subimos un poquito más para arriba y aquí vamos a dejar esto en la cestita y aquí tenemos otro taponcito la verdad es que están saliendo muy bonitos vamos a tapar el agujerito y vamos a hacer un pensamiento porque se está escuchando tormenta e igual nos pesca por aquí vamos a coger lo que se quería escapar está un poquito ya pasados lástima esto no puede ser bueno murguleros vamos a 28 de junio sábado y nada hemos salido a ver si se veía algo y bueno estamos encontrando alguna cosita algunos ya de pasaditos como esa calabaza que hay ahí y bueno también algún taponcito que cosa más chula y nada vamos a seguir porque esto nada llevamos un ratito y esto no pinta mal del todo y esto no pinta mal del todo